¡Hola chicas, chicos! ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy os traigo un tocado de novia Está hecha con una flor de organza con un sistema quemado Vamos a ver, aparte que está montado aquí perlas Lleva una hoja que se hace con alambre y med de nilón Y luego varias cintas Y con esta forma que veis aquí Bueno, yo siempre reciclo un montón ¿Sabéis lo que son los bajos de los cancanes de las niñas? Pues cuando recorto cancanes de la niña lo que he hecho es una forma de abanico Porque a veces les tengo que cortar las formas Y esto es un gel que es el calón, que es como un tul muy duro Que lo he hecho en forma de abanico Luego, una vez, cuando esté montado, terminado de montar, que le queda nada A la hora de montar, por detrás yo lo he forrado Lo hago sobre una base ¿Veis estas piezas del pelo? Que normalmente son para recogernos, hacernos recoger el pelo y demás Mirad, esto es para un tocado de novia Se coloca aquí bien puesto con silicona Con una buena base Que ya os enseñaré cómo quedan Y se tiene que poner de qué forma vamos a colocar el tocado Para poner de un lado o de otro el gancho Porque a la hora de hacer el moño Solamente es encajar y se acabó Y esto no se sale Así que paso a deciros Cómo vamos a hacer la flor de organza quemada Que como podéis ver Tiene por aquí muchos brillos Y queda sumamente bonita En un tocado de novia Bueno, ya lo veréis Porque os voy a dejar las fotografías y demás Bueno, vamos a ver qué necesitamos Primero Vamos a necesitar organza Tiras de organza Mal cortadas El encendedor El mechero Yo tengo de estos de la cocina Necesitamos tijeras Necesitamos dos cartones Cortados en redondo Con unos agujeros centrales Que los podéis hacer con cualquier cosa Yo he tomado una medida Que creo que es A ver, me da 8 por 8 8 por 8 ¿Cuántos son 8 por 8? A ver cómo estamos de multiplicación Y luego en la parte del medio Le he hecho el agujerito Lo he cortado por la mitad Y el otro exactamente igual Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De la tela de organza Vamos a sacar tiras Mal cortadas No hace falta Que estén perfectamente cortadas Sino más o menos De una anchura Que podéis medir Pues por una regla Vamos a poner que sean De 3 centímetros Pero que os digo Que no hace falta Que queden perfectamente Porque esto Realmente La técnica de esta flor Y espero que no me salga de cámara La técnica de esta flor Precisamente es para hacer Con tiras Mal cortadas Vamos a ver Tenemos que cortar tiras De este ancho Las que queramos Dependiendo de De la flor Como queramos que sea Podemos cortar 4 o 5 tiras Depende el volumen Que queráis darle Al Al pompón De la flor Veis que se cortan Más o menos Rectas Pero no hace falta Que tenga una perfección Acabada Y ahora os explicaré Por qué Tiras Bueno Pues aquí hemos sacado En total 1, 2, 3, 4, 5 tiras Más o menos Pues si no medimos No importa la medida Pero esto es para que Vosotros sepáis Que estas tendrán Unos 60 centímetros De largo ¿Vale? Bueno Apartamos Un trocito Que ya veréis Que esto nos servirá Para atar Una de las bases Veis que queda Todo despeluchado Es decir Las tiras van No van uniformes Las unas con las otras Es sacar tiras Tiras y tiras Bueno Veamos La técnica Vemos aquí Los discos Tenemos que poner Un disco La raja Bueno O el corte Hacia un lado Y el otro corte Hacia otro lado Y empecemos ahora Cogemos una de las tiras Esto se engancha mucho La organza Engancha un montón Vamos a meterla Y dejar Un trocito Por este lado De aquí Y vamos a irle Dando vueltas Pasando por aquí Hasta terminar La tira Entera Seguimos pasando Sujetamos el cabo Que tenemos por aquí Lo podemos sujetar Con un dedo Para que no se escape Pero vamos a sujetar Hasta el final Hasta que ya no podamos más ¿Ves? Aquí Y aquí Bueno Vamos a dejar Un trozo suelto Y la dejamos aquí Y la agarramos Con esta Ayudados de la mano Continuaremos Vamos a meter Otra tirita Pasamos Un trocito Que la podamos sujetar Bien Continuamos Dando vueltas Continuamos Un trozo suelto Un trozo suelto Un trozo suelto Un trozo suelto Gracias por ver el video Bueno, pues ya que hemos pasado todas las cintas, nos quedan las puntas por este lado ¿Qué vamos a hacer? Pues atarlas Sabéis que podéis atarlas con hilo y demás Yo como tengo este hilo que tanto os hablo en mis tutoriales, que es un hilo de goma Pues lo que hago es que lo anudo, le doy varias vueltas Lo ato fuerte, le doy otra vuelta Y lo fijo aquí para que no se me escape ninguna de estas puntas Esto va a ser exactamente el tallo de la flor Aunque lo veáis así un poco raro, un poco decir, ostras, esto es un poco porquería Bueno, pues esta es la técnica que queda sumamente muy bonita, de verdad Además, yo he hecho el tocado de novia, pero se puede aplicar esta flor para cualquier vestido de ceremonia y demás Porque está un truquito que luego os enseñaré Bueno, vamos a cortar esto ¿Vale? Vamos a cortar un poco de estas puntas también ¿Vale? Un poquito solamente Que es lo que nos hará el efecto de tallo Y aquí, a partir de aquí, es donde veréis la técnica de... Vamos a coger la técnica de cómo se hace esta flor Es decir, ¿cuál es el misterio? Es decir, ¿cómo podemos hacer la flor que os he enseñado? Bueno, como sabéis, he unido dos cartones Así que tengo que meter la tijera Pasarla directamente por el medio de la división Aquí, como lo veis, e ir cortando Para separar a través de un cartón de otro cartón Tengo que conseguir separar el cartón de otro cartón Sin esto, tenéis que hacerlo despacito Pero no os preocupéis Porque todas estas puntas Os van a quedar deshilachadas Por eso, ¿veis? Se pasa por medio del cartón Una vez que hayáis metido la tijera Ya es más fácil ¿Veis? La separación de los dos cartones Pues es por cortar por el medio Bueno, ahora tenemos que abrir los dos cartones Pero tenemos que atar la parte del centro La parte del centro, como hemos dejado un trocito aquí De organza La vamos a atar y a anudar fuertemente Un nudo fuerte A ver, que me he cogido un hilo Un hilo fuerte Y ahora vamos a anudarla otra vez Para que no se nos deshaga Y ya podemos retirar a partir de ahí los cartones Bueno, ahora sí que podemos retirar el cartón Y ya el otro cartón Cortaremos de la atadura Al nivel del otro Vamos a cortarlo Porque nos va a servir igualmente Para formar parte de esto Tenemos la cabeza Donde está Aquí Esta es la, dijéramos Lo que serviría de tallo Que está en la parte de aquí Esto sería el tallo Y esto sería lo que es la flor en cuestión Bueno El proceso de la flor quemada Tenemos que pasarle el mechero Para que además se nos arrugue Y si no se nos deshaga Pero lo importante es que además Crea el efecto arrugado de quemado Si no, pues no tiene gracia No tiene ningún sentido Tiene que ser como los pétalos de verdad Que no hay, que hagan formas ondeadas ¿Vale? Podemos ir a trabajar Más despacito Ver donde no hemos ondulado Esto evitará que se nos deshaga la flor Bueno, y aquí a este trozo Directamente a lo que va a ser el tallo de la propia flor Vamos a hacerle lo mismo ¿Vale? Continuemos Bueno, prácticamente como podéis ver Cuanto más se ondula Además hay que hacer así ¿Vale? Con la mano Cuanto más se ondula Pues más bonita queda Y no os preocupéis si se ahuma Porque veréis ahora Que hay una cosa que no os he dicho Que se debe utilizar Pero porque esto ya es secreto Depende de como queráis acabar Vuestra flor Yo, en el caso del tocado de novia Le he dado un toque de pulpulina plateada Fijaros La forma de las hojas es impresionante Cuando se quema la organza Bueno, la organza O también puede ser en gasa de cristal O sea, es decir No necesariamente tiene que ser Una cosa Esto va a ser el tallo Es lo que luego nos va a ayudar a hacer A que la cortemos o lo que sea ¿Vale? Continuamos Y cuando ya consideramos que la tenemos toda terminada Pues nos quedaría la flor de esta manera No os preocupéis si os queda alguna punta negra Porque veréis Aunque yo lo he hecho al final Porque lo mejor es trabajar el tocado Y hacerlo al final Vamos a ver Mira Esta flor es un poco más pequeña Esta es Más Con un poco más de De tela Por eso os decía Que las cintas Van en función O sea La cantidad de grosor Va en función A la cantidad de cintas Que queráis meter Y darle vueltas Cuanto más vueltas le deis Más Más cantidad Más amoyo Más Más tupida se ve Aquí Se la he hecho con menos cintas Ah Pero ya está el secreto De cómo conseguir Que estos pétalos tengan este brillito Pues nada niñas Sabéis este típico A ver ¿Dónde he metido yo el pinta de uñas? Vamos Este pinta de uñas Que es de pulpulina ¿Sí? Y además Yo Lo podéis comprar en cualquier bazar O sea No necesariamente tiene que ser de marca Así que vamos a darle Esto os lo aconsejo Que lo hagáis siempre Cuando ya hayáis acabado de montar La aplicación Si por ejemplo Es para una flor De un vestido Lo que sea Ya cuando Se lo tenéis que montar Pues como Con cintas de satén Yo por ejemplo En el En el En el tocado de novia He trabajado con estas cintas Para hacer las cuerdas Y demás Pero bueno Siempre esto es el remate final Pero Mirad Si ahora vamos dejando cayendo Pintando Lo que son los pétalos Bueno Más bien dejando caer gotas Porque No podemos pasarlo Como si nos estuviéramos Pintando las uñas Sino es Dejando caer En los pétalos El esmalte de las uñas En todas Y cada una Con paciencia Depende del brillo Que le queramos dar Pues podemos pasar una capa O podemos pasar dos Estos Pues esto es pasarlo ojo, esta técnica por cierto, os voy a enseñar unas cosas divinas divinas, divinas porque haré otros tutoriales con flores y esmalte de uñas que queda una pasada que es la flor manchada, o sea, esto, fijaros que he hecho, ay es que yo no puedo conmigo, amiga ¿veis esta flor? esta flor es la misma técnica solo que lo que he hecho es una flor manchada en blanco y luego con pulpulina y tengo, bueno, ya os enseñaré porque además este mismo estilo de flor pintada pero que os lo enseñaré en otro tutorial que es la flor manchada y luego pintada fijaros, estos eran dos flores de color crudo una tira a casi el color sangre esta es una de organza con esmalte rosa pero esta técnica ya os la enseñaré que es la técnica de la flor manchada esta es una preciosidad ¿vale? pero la técnica de la flor manchada esto va para todo tutorial que es la técnica de la flor manchada ¿vale? que es la técnica de la flor manchada que es la montada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video